Yo creo que es un error el demandar un derecho con el uso de la violencia. Creo que todas las protestas deben ser pacíficas. Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo, que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa. Hay que protestar y hay que manifestarnos y hay que participar, pero sin violencia. La resistencia civil pacífica, ¿qué es eso de que es una manifestación? Y que lleven marros y que luego golpeen a mujeres policías o a personas inocentes. Todo eso, en vez de ayudar a los movimientos o a las causas, las afecta. Por eso hasta me da desconfianza. Ya ven que suele pasar que los extremos se juntan, se tocan. Los veo muy conservadores, estos movimientos, muy conservadores, quizá porque yo tengo otra formación, pero en el caso del movimiento de las mujeres, pues para mí es José Fortice Domínguez y es Leona Vicario, Carmen Serrán, Doña Rosario y Barra de Piedra. Entonces, sí hay que estar pendientes, pero también no caer en la trampa de la provocación, sacarle la vuelta, porque también estos movimientos conservadores lo que quisieran es que nosotros reprimiéramos, que usáramos nosotros la fuerza. Están provocando y provocando, provocando, pues se van a quedar con las ganas. No vamos a caer en ninguna provocación, pero también que nos ayuden los medios, porque hay veces que hay más periodistas que manifestantes, porque como también tenemos diferencias con los medios, que son de dominio público, diferencias, pues políticas, pues los medios quisieran nuestros adversarios que tomaran el palacio y que destruyeran y serían felices los medios.